Producción de Estrella, presenta Dos poderes del jaripeo, para medir sus fuerzas en la plaza de toros Bellavista, Jalisco Los toros burladores de los hermanos Sandoval Y los toros bestiales del grano de oro de los godines Domingo 29 de septiembre Diez toros, diez amenazas en el ruedo De la Unión Americana regresa el Juanjo Pelayo con un toro tapado Para retar a un jinete de coraje ¡Bien puesto! ¡Banda Parranderos! El embriagador ambiente del jaripeo Le pone toda la fiesta, 29 de septiembre ¡Banda Parranderos! Y para lucir escuela, los jinetes Star Golden del Renano Estrella Únicamente 60 pesos Domingo 29 de septiembre, 5 de la tarde Plaza de Toros Bellavista, Jalisco Producción de Estrella Presenta Jalipeo Baile con banda Parranderos Y diez toros amenazas de nuevo